Economía y música en armonía, ya comienza Jazz & Cash Con la conducción de Martín Canenguiser Jazz & Cash Un lugar para la actualidad sin tensiones Muy buenas noches Sí, 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 ya noche se puede decir Cuando pasan ocho minutos, casi nueve de las siete Estamos comenzando un nuevo programa de Jazz & Cash Aquí a través de FM Palermo como lo hacemos todos los miércoles Y hoy, un miércoles, podemos decir para los argentinos, más que feliz ¿Por qué? ¿Por qué? Mirá, si yo a esta hora te estoy dando la noticia, venimos mal Porque ya lo debes haber escuchado todo el día Pero ayer fue una noche muy particular Muy particular, estábamos todos a los que los... No voy a incluir a todo el país porque hay gente a la que realmente no le interesa el fútbol Pero una gran mayoría estaba tensa, no sabíamos qué iba a pasar Teníamos un miedo, un miedo de quedar afuera del Mundial de Rusia 2018 Porque claro, a ver, estar en el Mundial es como... Si no estás en el Mundial y tenés que ver el Mundial, no la pasás de todo bien O sea, no está tan bueno, viste, estar mirándolo desde afuera No voy a nombrar a nuestros hermanos del país limítrofe Porque la verdad es que no les quiero, no quiero hacer un chiste del mal gusto Porque después nos pasa a nosotros y la pasamos mal Como cuando cargamos tanto a Brasil con los 7, con los 7, el cantito y todo Y de repente estábamos acá pasando un mal momento Y los de Brasil hicieron una promo riéndose de nosotros que teníamos que ganar o ganar La verdad es que anoche fue tenso para mucha gente Estábamos ahí Al segundo cuarenta, ¿cuándo fue que al segundo cuarenta pensábamos qué tal? Dicimos, chao, ya está, cierrenos la puerta Devolveme la plata del pasaje que compré para Rusia 2018, por favor Y no, después todo cambió Porque gracias a Messi, a este grosso que metió 3 goles, golazos En uno, creo que fue en el segundo, yo decía Qué fácil se ve, porque lo hace tan bien, que se ve muy fácil Claramente yo, de fútbol, o sea, nunca jugué a fútbol O sea que no tengo idea, pero se veía muy fácil la jugada que hacía Y eso me parece que tiene que ver con que es tan grosso Que por eso se ve así, tan limpio El tercer gol fue genial, la verdad que fue genial, fue increíble Yo lo grité, yo tengo el televisor con Smarty Vito en el living Y en el cuarto no, grité el gol, mi marido del otro lado me insultó Porque le grité el gol antes Fue terrible, una emoción increíble Así que, nada, desde acá, desde este espacio Demuestro un poco la felicidad que tiene este equipo Aquí de Yosan Cash, por supuesto Porque hemos ingresado entonces al Mundial Ahora en diciembre se va a definir Entonces creo que el primero La cuestión del sorteo de los grupos Pero bueno, ya estamos ahí, estamos más que contentos Ahora los que van a ir empiecen a calcular el precio del pasaje Porque me parece que está saladito Escuché, a partir de 30, de 30 mil El precio para, a partir, o sea, a partir Va a ser más Para los que quieran viajar a Rusia Y si no, lo que les conviene es comprarse una buena pantalla Y me parece que ahí van a ahorrar un poquito más Y seguro lo van a saber disfrutar Esperemos que nos vaya de la mejor manera Pero bueno, quería hacer este Quería dar este espacio para esto Porque la verdad que la hemos pasado con mucha atención En el día de ayer Y finalmente todo fluyó Y fue positivo para nuestra selección Y les deseamos lo mejor Por supuesto, el programa no tiene que ver con fútbol Sino que tiene que ver con jazz Y de eso se va a tratar el programa del día de hoy Vamos a compartir buen jazz Vamos a disfrutar, como siempre De nuestras entrevistas Y esperamos que vos te quedes del otro lado Hasta las 8, como lo haces habitualmente Arranca entonces así De esta manera Jazz and Cash ¡Gracias! 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 Y la música que está sonando Tiene que ver con nuestra entrevista de este momento Él es un pianista que integra el trío que lleva su nombre Nicolás Bucarena Trío Un grupo consolidado desde principios del 2014 Abordando un repertorio de composiciones originales Con raíces en el jazz y en la música contemporánea Un protagónico rol del ritmo destaca a la sonoridad grupal Como también la propuesta textural Donde cada instrumento toma lugares poco comunes de su funcionalidad Se están presentando el domingo 19 de noviembre A las 17 horas en el anfiteatro del Parque Centenario Esto es en el marco del Festival de Jazz de Buenos Aires Que se va a realizar dentro de muy poquito del 15 al 20 de noviembre Y le doy la bienvenida, los saludos a Nicolás Bucarena Belén te habla, ¿cómo estás Nico? Hola, ¿qué tal Belén? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien La verdad que muy contento de estar escuchando la música que grabamos hace ya dos años en la radio ¡Qué lindo! Estaba sonando recién Sí, encima justo será que ayer fue el aniversario de Teronius Monk Y estábamos escuchando una versión de Round Midnight Que es un temazo de él, así que nada Muy buenísimo ¿Y cómo se preparan para el Festival de Jazz de Buenos Aires? Que me imagino que no solo van a participar Porque van a tener su presentación Vas a tener la presentación con el trío Si no también vas a disfrutar de todo el festival, me imagino Sí, sí, la verdad que es una notición que nos dieron Fue una convocatoria abierta Se han presentado muchos grupos, colegas increíbles Y nada, fue una alegría y una sorpresa inmensa para nosotros Que la venimos hace bastante Laburando la música y pensando cosas Así que nos estamos preparando con todo Entallando, ahora la semana que viene se vienen dos veces por semana Así que con mucha felicidad, con mucha responsabilidad también Porque es un lugar grande Así que nada, feliz, qué sé yo Aparte lo que tiene, me imagino de distinto Que una presentación en otro lugar Una presentación puntual En este caso va mucha gente que va a disfrutar Hay un disfrute que va a ser en el aire Y me parece que ya por el marco Que es un festival, que es a la tarde, que es un domingo Que es al aire libre Y gente que va a experimentar el jazz ¿Cómo? Gente que no conoce el jazz y dice Bueno, a ver, vamos a ver qué onda Claro, claro, qué propuestas tiene Sí, 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 es una responsabilidad por eso decía Enorme y también, nada, a disfrutarlo Y a sacarle el mayor provecho posible Es un, para nosotros es la única, por lo menos para mí De tocar ese lugar así tan grande Es una de las únicas oportunidades que tuve hasta ahora Así que nada, doble, doble foeo, ¿viste? ¿Y qué es lo que están armando para ese día? Algo que se pueda contar, ¿no? Este disco que estábamos escuchando O este tema que está envuelto en un disco Que grabamos hace dos años Que lo presentamos el año pasado Que se llama Fricción y Ficción Es un disco que se grabó, que se ha presentado Y que, bueno, un poco usé para estas convocatorias Con música que también hemos grabado después Como hemos ido produciendo Por suerte al tener a estos dos titanes Que tengo como compañeros de grupo Que Diana Arias y Federico Izasti Federico Izasti en batería y Diana Arias en contrabajo Puedo tenerle el lujo de probar músicas nuevas De probar nuevas composiciones Nuevos lugares para improvisar Nada, seguir como que es algo que sigue en desarrollo Así que vamos a tocar un poco Tema de aquel disco Un poco reversionados por el tiempo también Como para que también a nosotros nos siga significando Tocarlos también de otras maneras Y músicas nuevas que venimos tocando este año Y que también tenemos ganas de grabar a fin de año O al verano que viene O sea que ya tenés, también planes ya tienen para fin de año Sí, sí, un poco aprovechando el empuje del festival De una carga de ensayos extras Así que aprovechando ese empuje y esa energía Que va a estar increíble Pensar también atrás del festival en una grabación Está bueno En un posible futuro disco Está buenísimo Y para el verano ya hay algo planeado Más allá de este laburo Que sabemos que lleva tiempo No, no Más allá de eso es Nada, seguir produciendo Alguna que otra fechita Que había este año Que medio que Di la baja por el festival Está bueno Apuntarle ahí con toda la energía También para no quemar Ningún cartucho extra Y nada Qué sé yo El año que viene será De nuevas músicas Y de nuevas propuestas No, y aparte Tengo ganas de viajar La verdad El año pasado Yo fui a Villa Ramallo A un festival de jazz también Sí Y también la experiencia de viajar Y presentar la música en otros lugares Está buenísimo Con gente de otro lado Viste Es otra experiencia que está bueno también tener Así que Un poco Estaba tratando de palpitando Un viaje Para el año que viene Uy, buenísimo No, aparte de esto De ir mostrando Lo que haces en distintos lugares Sí Nunca sabés qué puertas te abren Así que está Está comprado también Sí, sí, sí Es muy importante Que la música viaje también Pero bueno, nada Estando de locales también Increíble Obvio Y más en ese marco Obviamente Nada, re feliz Súper feliz Bueno, esto La presentación de Nicolás Bocanera Trío Va a ser el domingo 19 de noviembre A las 17 En el anfiteatro Exacto El Parque Centenario Un lugar que también es grande ¿No? Sí, súper Así que está bueno Es algo distinto En este marco del Festival de Jazz De Buenos Aires Que se realiza del 15 al 20 Y tenés pensado también Ir ahí al margen Como decía al principio De disfrutar de su presentación Y de preparar lo suyo De darte una vuelta Y decir Vamos a ver Vamos a A disfrutar estos días Totalmente Festival de Jazz Agarra el mate De la tercera Y estaría a escuchar Todo lo que Lo que uno pueda Está buenísimo Sí, sí, totalmente Bueno, y falta poquito Así que Falta un poquito, sí Lo mejor para Para la presentación Para el próximo disco Así que Totalmente, sí Y en los planos Pero estamos hablando Del próximo disco La próxima vez que hablemos entonces Por supuesto Lo mejor para Este 19 de noviembre Nico, un beso enorme Bueno, Belén Muchas gracias por todo, sí Hasta luego Gracias por la comunicación Chao Nicolás Bocarena Con Nicolás Bocarena Trío Se presentan entonces Domingo 19 de noviembre A las 17 horas En el anfiteatro Del Parque Centenario En el marco Del Festival de Jazz Buenos Aires Que se va a realizar Del 15 al 20 de noviembre ¡Suscríbete! 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 Radio Palermo Escucha todas las radios Producciones Independientes Jazz & Gash es una realización de El Tablero Producciones. Chiti, ¿vas y vieses con la familia? Sí, en una casa rodante. ¡Qué bueno! ¿Tiene cable y Wi-Fi? Sí, estoy con señal. ¿Ducha tiene? Compresión y calentita. ¿Y tiene lugar para una más? Sí, tiene. Llévame. Con los préstamos personales UBA del Ciudad, tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. La oferta corresponde a la cartera de consumo sujeto a la ciencia. Concreditiza, consulta, etc. es el producto de mancocidal.com.ar Y este día de la madre, dale vida al sueño de mamá. Con tus tarjetas Credit Cop, el 12 y 13 de octubre, tenés 25% de ahorro, síntope de reintegro y cuotas en comercios adheridos. Realizando juntos siempre es lo mejor. Tenés Credit Cop, tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo ejemplos de reintegración. Un consumo de mil pesos se reintegrarán a 250 pesos. Consulta de comercios adheridos. Cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredico.com.ar Para nosotros las empresas son parte de algo más grande. Por eso estamos de su lado, ayudándolas a crecer. El valor de hacer. BIN, Banco Industrial. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta. Donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Vagó. La evolución de la salud animal. ¿Qué tienen en común un electricista, un profesor de tenis, un taxista, una vendedora, un cerrajero y un artesano? Que todos pueden vender con tarjeta de débito y en cuotas con tarjeta de crédito desde su celular con todo pago en post. Adelita en todopago.com.ar Pedí tu lector y aumenta tus ventas. Todo pago en post. Para los que hasta hoy no podían vender con tarjeta. Más información en todopago.com.ar Con Provincia ART, contás con el respaldo de toda una provincia. Llama al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia. Resguarda, línea ética y línea de reporte de irregularidades para toda Latinoamérica. El modo más eficiente para detectar fraudes e irregularidades dentro de su empresa. Contáctenos al 114-850-0801 o visítenos en www.resguarda.com. Macro y Paypal se unen para que puedas recibir tus cobros internacionales. Macro. Tu banco cerca, siempre. Cartera comercial destinada a clientes de Paypal y Banco Macro. Consulte la promoción en forma previa en macro.com.ar Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. ¿Andas necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo, tu moto uva, en Banco Provincia. Te financia al 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en www.bancoprovincia.com.ar En la hipoteca el banco elige al escribano. En la compra-venta lo elegís vos. Hacé valer tus derechos. Es un mensaje del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. 151 años cuidando lo tuyo. Más información www.cuidalotuyo.org En Pharmacity hay una fiesta de descuentos. Cumplimos 20 años y lo festejamos con descuentos en todas nuestras marcas propias. Además, podés ganarte una de las 20 motos que regalamos ingresando el número de tu ticket en Pharmacity.com. ¿Qué estás esperando? Vení a Pharmacity y festejá con nosotros. Pharmacity. Pharmacity. Jazz. Engage. Pack up all my cans and woes. Here I go. Sing low. Bye-bye. Blackbird. No one here can love or understand me. Oh, what a hard love stories. They all help me make my bed. Light the light. Silent ride. Late tonight. Blackbird. Bye-bye. Pack up all my cares and woes. Here I go. Here I go. Sing and glow. Bye-bye. Blackbird. Where somebody waits for me. Sugar sweet's always here. Bye-bye. Blackbird. No one here can love or understand me. What a hard love story. Play your hand me. Make my bed and light the light. It's on the right way tonight. Blackbird. Bye-bye. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y también prestarle atención a la música. Por eso decía esto de la relación del arte. Y nosotros tenemos un programa de música, pero en este caso está bueno hablar de esta obra porque es más que importante la música. La música es un personaje más dentro de la obra. De hecho, las atmósferas que se crean en toda la aventura es a partir de la música y del cuerpo. Los dos músicos y el actor hacen destreza como si fuera de teatro físico en un escenario súper despojado, solamente hay tres banquetas y, bueno, justamente todo lo que se cuenta se ve a través de la música y de las palabras y de los gestos. Sí, decime. No, no, sí, me decías que les estaba yendo bien, que les está yendo bien. Sí, nos está yendo muy bien. El teatro independiente dice que es bastante... Hay que elaborarlo. Claro, sí, hay que remar, como se dice, en el ambiente. Pero, bueno, por eso a la gente le gusta mucho la estética de la obra, se divierten. Muchos se sorprenden porque, en realidad, es un género que no existe acá en Argentina. Es un western musical. En realidad, el género lo inventamos con Cris cuando armamos el texto-guión con Cristina Sonsini y después en la dirección yo le incorporé algunas cositas más desde el lado del juego, desde el lado de la recreación, pero no es un género que exista en el mercado. No hay obras de este estilo. Ahora, cada vez más, hay obras en las que se fusiona el teatro con la música, pero nunca, o por lo menos yo nunca vi, acá en Argentina, obras de pistoleros. Esa era la parte más particular de nuestra estética. Y de blues argentino tampoco. No, la verdad es que si tengo que pensar ahora de pistoleros y así con la música, como estaba escuchando recién, no me viene a la cabeza. Así que está bueno. Por supuesto, invitamos a nuestros oyentes a que los vayan a ver. ¿Se presentan en el espacio Templum? Sí, es Templum, queda en Ayacucho 318, entre Corrientes y Sarmiento. A dos cuadras de Corrientes y Fallao. Ah, revión ubicada. Sí, la verdad que es un palacio precioso, templo. Y es los sábados a las 20. ¿Y las entradas se pueden adquirir en el teatro y por internet también? En el teatro. Se pueden reservar por internet, pero directamente las adquieren en el teatro. Ah, buenísimo. Buenísimo. Entonces, sábados a las 20 horas, ¿las reservan por internet o directamente las van a sacar ahí al espacio Templum? ¿Y cómo es esto de laburar, como decías recién, las obras así de teatro independiente? Hay que ponerle mucho corazón, ¿no? Hay que laburar, todos tienen que laburar mucho. Mismo los actores. Bueno, sí, somos un gran equipo. Por suerte tenemos un equipo sólido. Está muy bien armado en ese sentido. Todos hacemos todo, prácticamente. Es decir, cada uno de su papel, pero en el momento en el que hay que armar la producción y eso, trabajamos como un equipo ensamblado. Y bueno, justamente la particularidad para nosotros fue que esto es un aprendizaje de ensamble. El músico no era actor, o los músicos no eran actores. El actor no era músico, entonces había que hacer un traspaso de actividades. El que relata la historia hace percusión con cucharas en la obra. Y lo hace bastante divertido el trabajo. Que es Gustavo Rebarito, ¿no? Bueno, y después, bueno, desde mi lado fue un trabajo de ensamble, de unir todas las partes con respecto a la idea que yo tenía en la cabeza. Yo quería trabajar el lado del juego. A mí me interesaba recrear esto de los juegos de chicos, de picholeros. Son obras de mi infancia. Asumo que los chicos ahora no juegan así, pero en mi infancia, por lo menos, los picholeros eran algo bastante común. Y las películas que veíamos en Sábados de Superacción, con John Wayne y todos los cowboys. Y, bueno, estaba Paul Newman con Robert Redford en Bad Caffey y Sandwich Hill. Con alegras, con todo ese mundillo que tenía que ver con mi infancia. Y, bueno, y a partir de ahí ensamblamos, fuimos conciliando partes y, bueno, haciendo que para todos resultara natural esta forma que, ya te digo, es única, no hay nada parecido, por lo menos, que se conozca. Y desde ese lugar fue un aprendizaje maravilloso. Yo me divertí un montón armando la obra. Y ahora que está como forma es mucho más divertido todavía. Qué bueno. La verdad es que invito a nuestros oyentes a que vayan a verlo. A ver, a veces uno cuando quiere salir, ¿no? Y cuando dice, quiero ir al teatro. No sé, bueno, quiero ir a ver, sí. Obviamente muchos quieren ir a ver teatro comercial, una obra que está en cartel y que tiene mucho éxito. Pero cuando vemos el valor de las entradas, a veces decimos, uy, uy, no, la verdad es que este mes no, luego el mes que viene. Y en este caso, el teatro independiente siempre tiene entradas accesibles y está bueno promocionarlo porque, como bien te escucho a vos, es gente que labura mucho para hacerlo, que trata de hacer un producto que la gente vaya y disfrute. Y le pone mucho amor y mucha pasión a esto. Yo lo valoro un montón porque a mí me encanta ir al teatro y sé lo que es por allegados el teatro, el laburo del teatro independiente. Y me parece que cuando uno tiene ganas de salir, si bien no puede a veces acceder a una opción y dice, ah, darle ese valor al teatro independiente que no solo decís, bueno, está bien, ¿por qué no puedo? Sino porque realmente hay cosas que valen la pena, que tienen mucho laburo. Así que te felicito por eso, Nuria, y les deseo lo mejor, que les vaya y les siga yendo muy bien a todos. Hay un dato que, en relación con lo que vos decías, que por ahí no es algo mejor para contar. Buenos Aires es la ciudad con más teatro independiente del mundo. Nosotros tenemos un promedio que supera las 9.000 obras por semana. Nosotros en Buenos Aires. Sí, la ciudad de Buenos Aires. Es el volumen de obras de teatro independientes que hay en nuestra ciudad supera, pero excesivamente, lo que pasa en otras grandes capitales en las que también hay teatro independiente. Y justamente eso es algo para valorar. No todo el mundo toma conciencia de cuán importante es el teatro para nosotros como ciudad, como cultura, ¿no? Y eso es algo que, la verdad, hay que, no sé, hay que cuidarlo, hay que protegerlo para que se preserve y que siga habiendo mucho teatro. Desde siempre hubo mucho teatro. Sí, y aparte, tienes opción, Buenos Aires, de salirnos el sábado a la noche y salirse a buscar. Y te encontrás con todo este abanico de posibilidades de elegir que está bárbaro, porque no pasa así en muchos lados que vos salís y decís, uy, no tengo planes, bueno, dale, vamos a ver qué hay. Incluso no necesariamente un fin de semana, puede ser un lunes y hay teatro. Bueno, obviamente, obviamente que sí. Bueno, Nuria, un placer hablar con vos y también poder invitarlos, ¿no?, a través de tu palabra, de lo que nos contás a nuestros oyentes, a que puedan ver Hermanos de Rieles en el espacio Templum, Ayacucho 318 los sábados a las 20 horas. Bueno, muchísimas gracias por tu llamado. Te esperamos este sábado en Ayacucho 318 en Templum a las 20, que te va a encantar, Hermanos de Rieles. Bueno, me encantó. Muchas, muchas gracias. Gracias por todo. Un beso enorme. Nuria Gómez Velar te está presentando entonces esta obra de teatro, Hermanos de Rieles, que combina el teatro, este relato pleno de acción, con el blues. Se presentan en Espacio Templum, Ayacucho 318, sábados a las 20 horas, no te lo pierdas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te vas a viajar con la familia? Sí, en una casa rodante. ¡Mmm, qué bueno! ¿Tiene cable y wifi? Sí, estoy con genial. ¿Ducha tiene? Compresión y calentita. ¿Y tiene lugar para una más? Sí, tiene. Llevame. Con los préstamos personales suba del ciudad, tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La oferta corresponde a la cartera de consumo, sujeto a la acción crediticia. Consulta detalles en el producto en bancocidal.com.ar. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Y este Día de la Madre, dale vida al sueño de mamá. Con tus tarjetas Credit Cop, el 12 y 13 de octubre, tenés 25% de ahorro síntope de reintegro y cuotas en comercios adheridos. Realizando juntos y operando mejor. Tenés Credit Cop, tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo. Y la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo, ejemplos de reintegración, un consumo de mil pesos, se reintegrarán a 250 pesos, consulta de comercios adheridos, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredicop.com.ar. Para nosotros las empresas son parte de algo más grande. Por eso estamos de su lado, ayudándolas a crecer. El valor de hacer. DIN, Banco Industrial. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta. Donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. La biogénesis vagó. La evolución de la salud animal. ¿Qué tienen en común un electricista, un profesor de tenis, un taxista, una vendedora, un cerrajero y un artesano? Que todos pueden vender con tarjeta de débito y en cuotas con tarjeta de crédito desde su celular con todo pago en post. Adelita en todopago.com.ar. Pedí tu lector y aumenta tus vendas. Todo pago en post. Para los que hasta hoy no podían vender con tarjeta. Más información en todopago.com.ar. Con Provincia ART, contás con el respaldo de toda una provincia. Llama al 0800-333-1278 o ingresa a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART. La aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia. Resguarda, línea ética y línea de reportes de irregularidades para toda Latinoamérica. El modo más eficiente para detectar fraudes e irregularidades dentro de su empresa. Contáctenos al 114-850-0801 o visítenos en www.resguarda.com. Macro y Paypal se unen para que puedas recibir tus cobros internacionales. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Cartera comercial. Destinado a clientes de Paypal y Banco Macro. Consulte la promoción en forma previa a macro.com.ar. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. ¿Andas necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto UBA en Banco Provincia. Te financia al 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en www.bancoprovincia.com.ar. En la hipoteca el banco elige al escribano. En la compra-venta lo elegís vos. Hacé valer tus derechos. Es un mensaje del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. 151 años cuidando lo tuyo. Más información www.cuidalotuyo.org. En Pharmacity hay una fiesta de descuentos. Cumplimos 20 años y lo festejamos con descuentos en todas nuestras marcas propias. Además, podés ganarte una de las 20 motos que regalamos ingresando el número de tu ticket en Pharmacity.com. ¿Qué estás esperando? Vení a Pharmacity y festejá con nosotros. Pharmacity. Jazz and Gash. Un lugar para la actualidad sin tensiones. Y les cuento que Honda Motor Argentina continúa sorprendiendo a todos los fanáticos y seguidores de la marca. En esta oportunidad presenta por primera vez su línea exclusiva e indumentaria inspirada en el poder de los sueños y el espíritu de competición. Dos atributos que caracterizan a la marca desde sus inicios. A partir del mes de octubre, todos los fanáticos de la ala dorada, sean o no usuarios de motos, podrán acceder a esta nueva colección que incluye diferentes piezas, entre las que se destacan tres modelos exclusivos de remeras con variedad de colores, como así también buzos estilo canguro, campera, softshell y gorras caps. Y cambiando de tema en este caso, hablamos de la reconocida parrilla de Puerto Madero, Cabaña Las Lilas, que lanza un beneficio especial para todos los que decidan festejar el Día de la Madre, deleitándose con las mejores carnes de la Argentina. El 15 de octubre, las madres que nos visiten van a poder participar de sorteos por vouchers para dos personas, para el spa del Hotel Geraton Buenos Aires, o por un juego de 30 cubiertos y de 6 platos. Esto es una promoción de Cabaña Las Lilas por este Día de la Madre, que ya se viene este domingo 15 de octubre, que seguro van a... Espero, no sé si seguro, pero espero puedan disfrutar con las madres que tengan en la familia. Y más que con las madres, a ver, creo que nos merecemos el día. De hecho, si pudiera elegir los 365 días del año, no me vienen mal para que me salude, por todo lo que hace una madre. Pero la realidad es que hay muchas familias en las que no hay una mamá, y está bueno disfrutar el día en familia. No solo el Día de la Madre, sino el Día de la Familia. Hoy en día, que uno habla más, sabemos que hay familias de distinto tipo, que se han formado de distinta manera, y está bueno dedicarle un día, por lo menos, a la familia en sí. Y lo hacemos, lo vamos a hacer este domingo 15, así que le mando un beso a todas las familias de cada uno de los que integran el equipo aquí. Y también a las mamás, especialmente de cada familia. Un beso muy grande, yo espero que me sorprendan ese día, ¿no? Creo que lo van a hacer, hago un guiño guiño. Hablando y cambiando de tema, lo habíamos nombrado en la entrevista, en una de las entrevistas que hicimos hoy, que en este caso fue con Nicolás Bocanera, y estoy hablando del Festival de Jazz, que ya se viene dentro de muy poquito, en el mes de noviembre, va a ser del 15 al 20 de noviembre, este Festival Internacional Buenos Aires Jazz, que permite vivir y explorar este género a través de las novedades locales, y, por supuesto, de artistas prestigiosos que van a estar aquí de la escena mundial, que se van a subir a nuestros escenarios porteños. Va a haber muchos conciertos, va a haber cruces inéditos, ensambles acústicos, también va a haber encuentros pedagógicos, que van a invitar a disfrutar este género del jazz en vivo, se realiza desde el año 2008, en el mes de noviembre, en distintas sedes de nuestra ciudad, y para ver toda la programación, sí que se va a poder disfrutar del 15 al 20 de noviembre, pueden ingresar en festivales.buenosaires.gov.ar, ahí directamente van al sector de jazz, si no, lo mismo, barra jazz, y pueden ver toda la información de este festival, que va a estar bueno, y que vamos a estar hablando, y vamos a estar promocionando a lo largo de este mes, y por supuesto del mes que viene, que es cuando se va a realizar, como les dije, del 15 al 20, así que nosotros de alguna manera vamos a formar parte con ustedes. Tiempo. ¿Cómo se viene? ¿Cómo se viene? Hoy estaba ahí feo, parecía que llovía, yo no sé si fue mi imaginación o qué, pero escuché truenos, me parece que fue mi imaginación, que yo pensé, como vi el cielo que estaba nublado, dije, uy, hay truenos, no, me parece que no hubo, pero había probabilidades bajas, pero sí, para esta noche, y para mañana jueves, también, va a llover, cielo nublado, baja probabilidad de lluvias y lloviznas, pero durante todo el día, mañana, tarde y noche, una mínima de 12 grados y una máxima de 18 para este día jueves, para el viernes, una mínima de 11, una máxima de 18, va a arrancar con lluvias el viernes, y después va a ir mejorando el tiempo hacia la tarde-noche, y vamos a tener un fin de semana con solcito hacia el sábado, con una mínima de 10, máxima de 24, cielo, algo nublado, y el domingo, hermoso día para disfrutar en familia, y para la previa, máxima de 26 grados para el domingo, ¿eh?, calorcito, para la previa, ahí va, al fin de semana largo, que estamos ahí pisando los talones, aquellos que no laburen el lunes, lo van a poder disfrutar, así que el domingo, la pasan bien, festejan todo el día, si no laburás el lunes, ya cosas tarde, no pasa nada, total, tenés un día más para descansar, un día para relajar, porque el lunes es feriado. Nosotros nos vamos a ir despidiendo ya con todos, los datos del tiempo, los saludos por el Día de la Madre, aprovecho y le mando un beso a mi mamá, que es la mejor de todas, obviamente, y para todas las madres de la familia. Gracias, Maxi, en los controles, como siempre, Flor, en la producción, le mandamos un beso enorme al conductor de este programa, que pronto va a estar con nosotros, Martín Canenguiser, mi nombre es María Valenzalva, nos reencontramos el próximo miércoles, a las 20 horas, a las 19 horas, perdón, como siempre, hasta las 20, claro, de 19 a 20, para compartir un nuevo programa de Jazz and Cash, que tengan una excelente semana en lo que resta, y un fin de tarde. Chao. Chau. 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 Chau.